Ahora una vez más ahí y con mis ojos colorado, con mi tato activado, ustedes conmelo andao. ¡Suscríbete al canal! 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 Suelo perro, suelo Suelo Suelo, la mano del alto, la mano del espalda Suelo, suelo, que haya detenido en el nombre de la ley todo lo que lees será usado en tu contra Está detenido Arriba, arriba, arriba Camina Por favor Allá puedes hablar Ahí hablando Arriba, arriba, arriba Como pueden ver amables televidentes hemos llegado al lugar de los hechos donde han sido detenidos los presuntos asaltantes Al parecer los han detenido con marihuana, dinero Al parecer ellos se dedicaban a la venta de drogas y a la extorsión Vamos a ver que nos dice el teniente Vamos a entrevistar el teniente Al parecer han dado con la captura de los presuntos asaltantes Efectivamente se le ha dado captura a estos dos individuos Presuntamente son un miembro de la Mara Chascú de aquí en la aldea del Jibirico La gente que ha estado afectando a demasiada gente aquí en el pueblo ¿Por qué ha sido detenido? Algo que... ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Por qué ha sido detenido? ¿Qué te importa? ¿Por qué lo detuvieron? No sé ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Buenas noches Esto fue lo que hemos reportado al día de hoy en el suceso Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 denle like, compartan y síganos en la página de Anderson DJO en YouTube.